Soy Sacho Luis Noveira Serrano, presidente de la European Bouvet Society, me encuentro aquí en el Jumbu Gapon, en el Jumbu Tojo de Europa, en Valencia, España, y me encuentro explicando algunas, como vamos durante un par de semanas, dando a conocer al público algunas de las formas más características, más propias, más inherentes de nuestra tradición, de nuestra escuela, que son las atribuidas a lo que es la cultura, a la cultura y a las formas combativas de lo que es conocido como Uchi Sisen. Entonces, durante estos días estamos mostrando formas combativas propias de los pueblos tribales, indígenas, que habitaban en el norte de Japón, y a su vez estamos dando a conocer algunos aspectos, no solo combativos, sino también culturales, de por qué empleaban ese tipo de formas, ese tipo de técnicas, y conocimiento propio y antropológico de lo que eran esas civilizaciones, esos conceptos de vida, etc. Hoy vamos a tratar tres estudios diferentes, así que partiremos esta sesión informativa en tres puntos. El primero de ellos, vamos a pasar directamente a continuación, es el empleo de una de las armas propias de los Sisen, que se llama de Kōtei Nawa, o también llamado como Chikunawa. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un arma compuesta de dos elementos. El primero de ellos es lo que los Sisen llamaban un Tenkai, que al fin y al cabo es lo que los japoneses llamarían de Tambo, es un elemento, una barra continua, es un palo de madera, con una longitud de aproximadamente 30 y 50 centímetros, que tendría una anchura, pues aproximadamente, como vemos, de una pulgada, y a ella va atada una cuerda, no demasiado larga, dentro de lo que son los criterios que solemos aplicar, una cuerda de aproximadamente metro y medio, dos metros, que como digo, va anudada y que en su extremo, pues tiene una lazada, tiene un lazo, que va a ser empleado, pues, pues para sujetar, o para mismamente pasar el elemento y realizar lo que llamaremos un... para coser, ¿no? Al fin y al cabo, coser la cuerda alrededor de los miembros que vamos a ir aprisionando. Esta arma es utilizada en una metodología, en un Zue, como hemos ido estudiando, que es conocido como Tei-Zen-Zue, aunque a veces, también es entendida como una estrategia, entonces, en ese caso, se llamaría de Tei-Zen-Zue. Cuando hablamos de Tei-Zen-Zue, estamos hablando de ese Tei, es de Shoko, que es del fondo, tenemos el Zen, que viene de Kawá, que es de río, y el Zue, de colección, la colección técnica, la colección visual, de lo que son del fondo del río, porque utilizaban los ríos para emplear este tipo de arma, este tipo de armamento, de un armamento muy limitado, para apresar, sujetar y llevar al fondo del río y que hiciera el ahogamiento oportuno, ¿no? Eso es la metodología que ellos realizaban, ¿no? Entonces, vamos a ver, tiene dos metodologías fundamentales, es el Zeneri y el OSAE, o por lo menos básicas, que vamos a tratar de explicar con el formato que presento a continuación. Entonces, para ayudar y para mostrarlo, voy a requerir de la ayuda de DOY8 Oscar Monsalve, que lo tengo a mi izquierda, que al cual le voy a dar la bienvenida para poder pasar a estudiar esta materia. Así que, por favor. Muy bien. Aunque normalmente estas técnicas iban a ser aplicadas como es una forma de arresto en situaciones propiamente combativas, por motivos didácticos y por motivos del espacio que tenemos, voy tan solo, para mostrar la efectividad de esta técnica, a pedir que tome una posición más sumisiva que combativa, para poder comprender cuál era el objeto y a dónde se iban a realizar y evitar una mayor tediosidad en el formato de lo que presentamos. Entonces, lo primero que vamos a realizar, con permiso, Oscar Monsalve, es que vamos a cortar la lazada a la izquierda y el resto a la derecha. Y desde aquí, él, como vemos, tiene las manos en gaso, como si estuviera, fuera un prisionero, ya podríamos decir, controlado por otros oponentes. Desde aquí, el tenkai pasa y desde aquí entra el lazo. Podemos pasar completamente. Y desde aquí, disponemos de un apresionamiento doble a las manos. Desde aquí, él está prisionero. Desde aquí, normalmente, lo que se realizaba es que se llevaba hacia el suelo, tirando. Y desde aquí, podríamos pasar para atrás para llevarlo a la zona del cuello. Ahora, desde aquí, se realiza un lazo y desde ahí se pasa el tenkai cosiendo y tirando. Esto sería un apresionamiento típico, por eso es conocido como forma enosa. También por realizarse en hineri y por no dedicar más tiempo a las formas en las cuales podía ser aplicado, vamos a realizar desde aquí, simplemente, pasando y doblando. Tenemos esto. Y desde aquí ya podemos ir doblando para presionar con más fuerza. Normalmente las formas en hineri, en torsión, se realizan, voy a saltar un poco para dar un poquito más de espacio a Oscar San, se realizan sobre el cuello. No ha sido realizada de esa forma, de ese método, por simple motivo de seguridad, de protección sobre el compañero. Porque una cuerda, por simple y elemental que parezca, en torsión sobre el cuello puede causar daños importantes, daños severos, que no queremos causar mismamente en un vídeo instructivo. Entonces, por ese motivo, hemos realizado la aplicación de torsión en este punto. Pero tenemos que tener muy en cuenta que las cuerdas estarían apresionando sobre el cuello, generando un daño importante, relevante. Después, que con esto, tenemos visto lo que sería este primer estudio, que como digo, se llama de Tei Tensue, es decir, del, podríamos decir, de la colección técnica del fondo del río. Gracias, César. Ahora, voy a dejar ya el Kota y Nava a un lado, para pasar a realizar el siguiente de los estudios, que es conocido como un Tensue, en el cual, es una forma en la cual precisaremos de que el oponente, el enemigo, el militar, va a estar perteneciado, va a estar empuñando una lanza o cualquier elemento largo. Entonces, en estos momentos, le pido que, por favor, sujete Oscar Sanayi Glaciari y pase a la derecha, para pasar a explicar un poquito al respecto de esta materia. DUN, significa militar. GEN, viene de CAERU, que significa devolver y su de colección. La colección de la devolución de lo que sería el militar. Entonces, él, en este caso, va a ir armado, con un arma larga, me va a realizar un ataque, el cual yo voy a defender, lo voy a derribar y lo voy a aprisionar. Luego explicaré qué diferencias pueden tener contra otro tipo de estudios, otro tipo de técnicas que son estudiadas dentro del Bubei. Entonces, aquí le voy a pedir que, por favor, en este caso, me aplico una técnica de Tsuki, bajo, y desde aquí aplico para romper lo que sería el codo, que sería el brazo delante. Desde aquí, la técnica, bajo hacia atrás, vemos que tenemos controlado ese brazo, y desde aquí podemos tener controlado el cuello. Desde aquí, una vez que hemos aprisionado el cuello, tenemos el brazo, llevamos hacia abajo, deslizamos la Yari hacia él, y pasando la pierna, controlamos sobre su otra pierna, teniendo esta estrangulación, este control que realizo con las rodillas. Hasta aquí, un Hensue, sin embargo, no voy a finalizar la técnica de esta forma, sino que voy a combinarla con otra, con lo que me va a permitir enlazar con la siguiente forma, que es el empleo del Koshinawa. El Koshinawa es una cuerda enrollada a través de lo que sería la cintura. Entonces, desde aquí la liberamos, pasaría al lado para controlar lo que sería el Yari, pasaría por debajo, y ya disponería de este control aquí, ahora pasaría por el cuello, y podría volver a pasar por aquí para estrangular, teniendo este control, que estrangularía su cuello aquí. Como digo, esto sería el Wung Hensue. ¿Qué diferencias tenemos, mientras voy soltando voy explicando, qué diferencias disponemos con respecto a otras formas, como pueden ser los estudios del Yari Tori, es decir, de cuando nos atacan con la Yari y la subjentamos, qué diferencias podrían haber contra un Tai Ho, etc. Pues muy bien, aquí el oponente lo que realiza es un ataque con la Yari, nosotros lo des... digamos, paramos ese ataque, y con su misma Yari lo aprisionamos, deteniéndolo, y además de que son las formas intrínsecamente eficientes de ser aplicadas. Como podría ser después un aprisionamiento propio, con herramientas, con formas combatidas propiamente eficientes. Con esto, damos por finalizado la segunda parte, la segunda sección de este vídeo, y pasamos a realizar la tercera, en la cual, de una vez más, voy a colocarme el Koshi Nawa alrededor de lo que sería la cintura, para pasar a estudiar lo que sería el Koshi Nawa Sue, o como es más conocido, como Yo-Yo-Sue. Ese primer Yo es de Koshi, como digo, cintura, ese segundo Yo es de Nawa, y finalmente el Sue de colección. La colección de técnicas empleando el Koshi Nawa o la cuerda de cintura. La primera de las formas que vamos a realizar, me voy a pedir a Oscar Sam, que se coloque de cara a la cámara, de acuerdo, espaldas a mí, porque vamos a realizar una técnica de control. Desde aquí, lo que voy a realizar es, voy a bajar por debajo, hasta que cruzo. Y ahora desde aquí, a la vez que tiro, paso hacia detrás. Puede ser que quede bien en el cuello, controlando cuello y lo que sería espalda, o puede ser, dependiendo de cómo se realice el escape, si se realiza más hacia abajo, que lo que tenga es el control sobre los sumeros. Desde aquí se llevaría hacia el suelo, donde tendríamos el control, podríamos pasar por el cuello, etc. Más formas de este sistema, de estas técnicas, las vamos a ver de la siguiente forma. Ahora les voy a pedir que, ahora sí, tome una actitud ofensiva, y vamos a ver las formas, típicas, características de emplear, el Koshinawa en la defensa. Ahora en esta situación, lo que va a hacer es, me va a sacar el Tsuki, yo desde aquí defiendo, habiendo sacado el Koshinawa, paso por bajo, y aquí por arriba. Cruzo por dentro, y ahora realizo la proyección, y ahora ven aquí, salgo, tiro, juntando, hasta que queda, en las muñecas. Ahora ya podría pasar, a otro punto, y controlar, otras zonas. Y esto sería, lo que sería, la forma específica, del Yō, Yō, Tsui. Con esto hemos visto, y por hacer una recapitulación, muy rápida, tres formas, tres estudios, específicos que se hacen. El primero de ellos, el empleo del Koshinawa, en una metodología, que se llama, de Teishen Tsui. Después hemos visto, que consistía, en el arma característica, empleando un tambo. El segundo de ellos, el Gunheng Tsui, es decir, las formas de cómo, cuando nos ataca un militar, impactamos, y realizamos los controles, y para acabar, el tercer estudio, el llamado de Yō, Yō, Tsui. La forma utilizando el Koshinawa, que hemos acabado. Agradezco la atención, como no podía ser de otra forma, pido por favor, que sigan siguiendo nuestros vídeos, actualizados, porque pronto, sacaremos más informaciones, que pueden ir poco a poco, conociendo más, sobre nuestra tradición, y nuestra cultura. Una vez más, muchas gracias, y deseo que tengan, un buen feliz año. Gracias. 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 Gracias.